Azuljo y Germando, muy buenos días en el estudio, feliz inicio de semana, lunes de muchas respuestas aquí en Palacio Nacional porque el día de hoy el presidente López Obrador da respuesta a una pregunta que le hicimos ya hace un par de meses cuando le preguntamos cómo iban las investigaciones y el presidente nos dijo ya sabemos qué pasó y vamos a darlo a conocer más adelante. Hoy el presidente López Obrador es cuestionado particularmente si Omar García Harfuch, el actual titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, está implicado en el caso y tendría que declarar o tendría que dejar el cargo por estas investigaciones. El presidente responde que hay muchas personas que se mencionan en esta investigación y serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad en su momento. También se le pregunta si tendrá que responder el expresidente Enrique Peña Nieto o el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El presidente dice serán los jueces quienes determinen. El presidente también en un momento muy importante sobre este caso al ser cuestionado, dice el señor Murillo Karam, el mismo se implica en este caso y reproduce un video donde el actual fiscal general de la República, Gertz Manero, habla de una declaración que hizo Murillo Karam a los medios de comunicación donde él dice yo, Tomás Herón, seremos los responsables de esta investigación. Jorge Armando Azul, por último, terminar diciendo que el presidente, como a veces acostumbra a cerrar las conferencias, suelta un dato importante. Adelante a que va a presentar el gobierno de México a una denuncia debido a que no se han entregado las vacunas que se comprometieron con el mecanismo COVAX, un mecanismo que se, pues bueno, se puso de acuerdo, se pactó, se realizó a través de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces que se va a presentar una denuncia porque México no ha recibido las vacunas y para estas vacunas se dio un adelanto de 75 millones de dólares. Jorge Armando Azul, ahí muy breve resumen con los puntos más importantes de esta conferencia matutina. Sin duda esto último que comentas con lo que se despide el presidente va a estar en boca de muchos el día de hoy. Efectivamente, Miguel, qué bueno que lo recuperas. ¿Y qué vas a preguntar entonces ahora el día de hoy, lunes? El tema de la investigación del caso Yotzinapa sin duda es el tema de esta conferencia matutina. Y ya el presidente hablaba de que va a haber quienes estén defendiendo a Murillo Karam. Aquellos, dice, los que defienden a Murillo Karam son los que defienden el régimen corrupto. Entonces vamos a preguntar a la gente cómo ve a quienes defienden a Murillo Karam, cómo ve las nuevas investigaciones, si les parece satisfactoria el nuevo trabajo que se realiza. Y veremos qué es lo que encontramos acerca de quienes defienden a Murillo Karam por Germando Azul. Así es, estimado. Nada más también destacar que el presidente reitera su confianza en torno al trabajo de Alejandro Encinas y dijo en esta mañana, yo no quité nombres. Ahí está el resultado de la investigación, el informe. Tal cual dieron a conocer incluso lo de este supuesto conclave. Bueno, tal cual se ha exhibido. Yo no me metí para cerrar ahí la posibilidad de que se mencionaran ciertos nombres. En el caso de Murillo Karam, nada personal. Y en el asunto de los demás aludidos, que sean los jueces los que determinen. Pero no se metió, ¿eh? Así es, el presidente dice, no hubo injerencias. Yo no me metí y no hubo injerencia de nadie para que la investigación se realizara con total libertad. Dice, vi el informe y dije, adelante. Así es, el presidente el día de hoy dice, reitera, que respeta que la investigación se hizo con total libertad. Jorge Armando Azul, nos conectamos en un momento más.